En un día como hoy, en 1999, en Siria, Hafez al-Assad es reelegido como presidente. Con esta fecha, en 1931, en India, la ciudad de Nueva Delhi se convierte en la capital. También en la India, pero en 1942, el líder pacifista Mahatma Gandhi inicia una huelga de hambre para protestar contra su detención. En el año 1990, en Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk anuncia que el líder Nelson Mandela será liberado al día siguiente. Y en 1998, el cantante, actor y compositor puertorriqueño Ricky Martin lanza al mercado su cuarto álbum de estudio como solista, titulado Vuelve, el cual incluye su conocida canción La Copa de la Vida. Muy interesante los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. No sabía que en 1931 solamente se había nombrado Nueva Delhi como la capital de la India. Muy interesante. También estos dos grandes de la humanidad con eventos importantes en sus vidas. Un día como hoy, Gandhi y también pues nada menos que allá en Sudáfrica, Mandela. Así que muy interesante. Y bueno, Ricky Martin con su cuarta producción. Ahora precisamente está ahora estrenando nueva producción dicográfica. ¿Cuántas más han hecho después de ese éxito de 1998? Pero amigo, es tiempo ahora de conocer cuáles son los titulares que están haciendo noticia e historia hoy en los periódicos locales, nacionales e internacionales. Así que adelante vamos a pasar con Clara y Emilio que tienen esos titulares. Adelante. Bueno, definitivamente no hay nada más cómico. Ya está, ya está. No hay nada más cómico de vez en cuando que leer noticias. Porque todo lo que uno ve ahí no es eso, sino todo lo contrario. Fíjense ustedes que ya Cuba se prepara para recibir a la compañía de películas rentadas o a la página de películas rentadas de Netflix. ¿Pero qué tipo de películas le van a poner? No lo sé. De la libertad que vive Estados Unidos. Yo ayer estuve viendo las acciones de Netflix que están a cuatrocientos y pico dólares. Una barbaridad, tendrán que bajar, obviamente. Pero en Cuba, vamos a ver, en Cuba les van a cobrar ocho dólares. Ocho dólares al mes. ¿Y quién va a ir mensuales? ¿Qué es lo que ganan ellos? Ellos ganan 18 o 20 dólares. Eso es como si aquí, no sé, una... Bueno, hagan ustedes la cuenta. Eso lo van a pagar los familiares que están acá. No importa. Por lo que yo te lo pago aquí. En fin, esto es una tontería porque, claro, Cuba necesita... Es que no puede ser. O sea, es que no puede ser. No puede ser. Qué pena que el otro día... No puede ser la rentada, los cassettes o los DVDs que le va a salir más... Exactamente. Va a ser mucho mejor. ¿Qué pena que me perdí que lo del otro? ¿Sabes lo que pasa? Que todas estas compañías grandes estaban esperando esta y que apertura para clavar sus dientes en el dinero. Porque eso era un manjar. Cuba estaba ahí y Cuba era un manjar. Que se están dividiendo ahora estas grandes corporaciones. Y lo va a ser. Les importan los cubanos. Les importa si están libres. Les importan las personas que... No les importa nada. No les importa nada la libertad y los pesos políticos. Están con los colmillos. Nada. Bueno, tú sabes que Strauss-Kahn... Strauss-Kahn era el presidente del FMI. Está siendo juzgado en Francia. Pero por descarado... No, por descarado de proselitismo. De que hacía reuniones con prostitutas. Bueno, vamos a ver. Ok, ok. Esto es una gran noticia en Europa y tal. Claro que sí. Pero bueno, ¿y a él qué les importa a la gente que este señor sea...? Tampoco hizo un buen trabajo en el Banco Monetario Internacional. Eso sí, estoy de acuerdo. A él tampoco lo hizo. El hombre acabó con esa institución. Es verdad. Ahora está la francesa esta que ha tratado de levantar la imagen del FMI y lo ha hecho bastante bien. Pero Strauss-Kahn era un vago de siete sueños. Pero no le están juzgando por eso. Tenía dos cabezas. Pensaba más con... Por reunirse con prostitutas. Pero bueno, ¿qué les importa a la gente con quien se acuesta este señor? Es eso. Él hizo una mala gestión. Espérate, si tú estás en una corporación como el FMI, tú te tienes que reunir con ejecutivos del FMI a discutir esa noticia. No con prostitutas. Pero es que él es su vida privada. Y entonces, ¿qué tiene que ver ahora el tribunal de Lille en Francia diciéndole que dormía con prostitutas y que hacía reuniones? No, no, no. Pero porque no hacía su trabajo. No. Él hacía su trabajo, lo hacía mal. Lo hizo mal porque la verdad es que este señor no tenemos por dónde cogerlo con ninguna pinza. Pero esto es su vida privada y le están juzgando por eso, por su vida privada. Muy bien, muy bien. Él y el cabalieri, Berlusconi, también es otro que debería de ser juzgado por prostituto. Pero si Berlusconi es una persona encantadora, además está lleno de dinero por todas partes, dueño de emisoras de televisión, de todas partes. Y entonces, ¿qué pasa? Porque se duerma con un señor o una señora y hay, ¿a usted qué le importa con quién duerme la gente? Bueno, la noticia es sobre el Fondo Monetario Internacional, va a ser juzgado y va a ser hallado culpable. Yo tengo la fe en que la justicia no es tan ciega. Déjame decirte, Emilio... ¿Sabes que Perú cierra el Servicio Nacional de Inteligencia, no? Sí, pero bueno. Pero bueno, ¿y qué van a hacer ahora? Si no se enteran de nada, se van a quedar inalvis, ¿no? Completamente, pues esto no puede ser, ¿no? Mira, uno que acaba de decir que no va, o sea, que descarta la... Él descarta unirse a la coalición que está en contra del Estado Islámico, pues podrán saberlo, que es Su Majestad Al-Assad, el presidente de Siria. Él ha dicho, no, yo no voy a luchar contra ISIS, yo no voy a luchar contra el Estado Islámico. Pues claro que no va a luchar contra el Estado Islámico, porque él es uno de los proveedores de armas y él es uno de los que apoya al Estado Islámico. Bueno, déjame decirte una cosa, como caiga, como caiga el señor Al-Assad, entonces sí que estamos perdidos de verdad. Sí. Porque te voy a decir una cosa, él, igual que Gaddafi, porque todo lo que está pasando ahora es por haber asesinado a Gaddafi y por haberse metido a los Estados Unidos en cosas que no tenía que haberse metido tampoco en aquel tiempo. Y sin embargo, ahora tenemos una inestabilidad tremenda. El único que la mantiene un poquitín es Al-Assad. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, señores, porque Siria es un grupo. Y luego, Siria está bajo el gobierno férreo de Al-Assad y en estos momentos, pues él es el único que mantiene ese control sobre esta gente. Al sacar a Al-Assad o una posible imagen de lo que sería Siria sin Al-Assad, sería otro Afganistán, sería Egipto. ¿Qué pasó con Egipto? ¿Qué pasó con Egipto cuando sacaron a Mubarak? Igual se apoderaron todos los hermanos estos de Brotherhood y todo eso. Y lo mismo ha pasado con esto Gaddafi. En fin, todos estos países muy dictadores y tal, pero ¿para qué queremos gente demócrata? ¿Tú sabes que ahí es donde podemos decir es preferible un malo conocido que un bueno por conocido? Yo lo pienso así, también. Entonces, esto es aquí donde realmente nosotros... Bueno, y por supuesto no nos podemos ir sin hablarles sobre el Banco HSBC, este banco británico que tiene sus sedes principales en Suiza, pues ahora está bajo la mira y no desde ahora. Ellos estaban siendo investigados desde el 2005, porque este tipo de cuentas hicieron auge entre el 2005 y el 2007. Hay capitales que no se saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Venezuela ocupa el tercer lugar con 12 mil millones de dólares que han sido depositadas en cuentas por un alto funcionario. Dicen que es el gobierno de Venezuela, pero realmente, y déjenme decirle, ponerle nombre y apellido a esto, yo creo, y estoy prácticamente... Tengo en la mira al señor Diosdado Cabello, que es el segundo de amando o el segundo de abordo de Venezuela. O el primero. O el primero de Cibercadero. El que da la cara es el asno, pero el otro es el que me parece que manejarlo. Así que este banco está en la mira y vamos a ver qué sucede. Hay artistas, hay inversionistas, hay directores de cine. Estados Unidos ya vimos que tiene más de 4 mil personas que han hecho sus depósitos, y no depósitos de mil, no, depósitos de cientos de miles de millones, quizás por evadir impuestos, pero ellos han solapado la sinvergonzura, ha pasado con el gobierno español, con gobiernos que están en quiebra tan solo... España está el segundo, ¿no? Ay, mira, es que no somos tan malos, de vez en cuando llegamos en segundo y tercer lugar. Qué verdad, o sea, de verdad es que, bueno, es tremendo. Mira, precisamente España ahora, ahora, fíjate, ahora España que están democráticos y tal, España aumentará las sanciones a los clientes de la prostitución. Si con Franco era libre la prostitución, tanto que hablan del dictador Franco, y ahora resulta que... ¿Pero tú tienes algo con la prostitución? Que sea libre. Yo quiero que sea libre la prostitución. No, aquí el problema de mil y mío es cuando hablamos de prostitución. Pero si ha sido libre toda la vida. Eso es una cosa que no la va a poder, no hay autoridad en el mundo, ni moral, ni física, ni nada para acabar con la prostitución, eso ha existido siempre. Y va a seguir existiendo, hay gente que la necesita, y hay mujeres... Bueno, por lo pronto la quieren sancionar. Pero ¿y por qué? Y ahora España, España que ya están dando paso libre al islam, están quitando el catolicismo, están quitando... Y tanto que hablan de que Franco, a Franco un dictador... Con Franco nos íbamos de prostitución. Ya, ya, ya. De prostitución. Señora, ya, no tiene que decir más. Tenemos que irnos a una pausa, pero al regresar desde Orlando, todos los detalles de la inauguración de Melado Bakery, una nueva alternativa para deleitar su paladar. Bueno, y más adelante estará con nosotros Denis Lee Sánchez, trayéndonos información de tecnología muy avanzada y valiosa, así que no se vaya porque volvemos enseguida aquí a Buenos Días Latino. ¡Mirra! ¡Mirra TV!